Es el Sporting que ha perdido ante la Real Sociedad B y se complica la vida, porque está a seis puntos del descenso. Creo que, no sé, me gustaría preguntarlo, preguntarlo a vosotros, pero ¿a que todos somos del Sporting? ¿A que somos del Sporting todos? ¿Cuántos recuerdos? ¿De mareo? Un abrazo a amigos de Gijón, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Hay que levantar, hay que levantar. Bueno, es verdad que la Real Sociedad B también está peleando por lo mismo. A todos mucho ánimo. Alarma Mbappé. Escúchame, que antes de la alerta Mbappé, Pedrerol deseándonos ánimo, ¿eh? La cosa está entrando ya en situación crítica, Matrix. O sea, estamos en una barca, vamos por el río y estamos viendo la catarata, ¿eh? La catarata esa que si te despeñes vas a tomar por culo, literal, que vas a la putísima mierda que desapareces ahí entre una nube que se llamaría en esta ocasión Primera RFF. Pues ahí estamos yendo, ¿eh? De cabeza. No tenemos ni remos, ni motor, ni vela, ni nada. Estamos yendo a tomar por culo. Pero bueno, vamos a hablar del pospartido con el Real Sociedad B2, Sporting de Gijón 1. Segundo partido de Martí, segunda derrota. Era lo que hablábamos. No sé cuántos partidos idabais a Martí, no sé cuántos partidos había que ir de margen. Yo pienso que está intentándolo. Sinceramente creo que lo está intentando porque está haciendo varios cambios en el primer partido, varios cambios en el segundo partido. Hay tramos en los que no se juega una putísima mierda, como ir la primera parte. Fue una basura, una basura absoluta. En la segunda parte sí que, bueno, vista alguna cocina, pero al final mueres en la orilla. Mueres en la orilla de la primera parte porque te meten el primero casi al descanso y mueres al final porque te meten de penalti el segundo, pues en el tiempo extra. Podemos tirar para atrás todo lo que queráis, volvemos un poco a lo mismo. No hay una cosa que venga de ahora, no hay que por cambiar el entrenador el equipo esté jugando peor, no hay que por cambiar el entrenador vayamos a bajar a segunda B. Sinceramente lleva dos jornadas. Creo que podéis confirmarme vosotros que llevamos 30 de liga y que de esos 30, pues 28 no tuvo este entrenador. Y que a lo mejor, pues si la juntona de accionistas fuera en diciembre o en enero o en noviembre, pues a lo mejor Martí hubiese llegado antes. Hubo otro que no fuese Martí, pero bueno, estoy como todo, ¿no? Al final esto va escalando. Tú eches ahí la culpa a Gallego, Gallego se pira, llega Martí, empiezas a, obviamente, escales la culpa porque la culpa llega hasta el de arriba, que ya el que está ahí. Bueno, los que están ahí viéndoles venir y, bueno, pues nada, juntona, venga, hay que hacer la cortina de humo. Echemos al entrenador. Si la juntona hubiese sido en enero, pues el entrenador hubiese volado en enero. Es que cada día estoy más seguro de ello, pero bueno. En cualquier caso, no vamos a hablar de eso, vamos a intentar hablar un poco del partido. La primera parte fue una putísima basura, hubo algún cambio en el once, entró Babin por Berrocal. Ya sabéis que Berrocal, si no me equivoco, estaba sancionado. Si no me equivoco, o sancionado o lesionado, pero bueno, en cualquier caso, jugó Babin con Borja López. Volvemos a hacer muchísima agua atrás. Babin creo que, de lo que yo lo recuerdo en el Sporting, pocas veces lo vi tan bajo de forma como ahora mismo. O sea, el Juan Silvino que recordamos todos y un Juan Silvino contundente por arriba, contundente al choque. No muy rápido, obviamente, pero es que, madre mía, por ejemplo, ayer en el primer gol, si sigue reculando en vez de salir a tapar el disparu, métese dentro de la portería, con el balón, coge el balón y entra con el balón. Porque es que vaya manera de recular, no salió a tapar el tiro para nada. Que sí, que primero el jugador sale de una presión de mierda de Nacho Méndez, que telita el partido de Nacho Méndez ayer. O sea, Nacho Méndez ayer entró por Villalba, que sí que estaba, por lo mismo, sancionado, lesionado. Y vamos, el partidín de Nacho Méndez ayer, o sea, ayer a Nacho Méndez, el reflejo de Carlos Castro. Un jugador que prometía, un jugador que era la hostia, que tenía gol. La de mi madre, Carlos Castro, era lo que llamaban el nuevo Villa, iba a ser el nuevo Villa. Pues Carlos Castro, ahora mismo, no sé ni dónde está. Creo que estaba en el Racing y creo que ahora debe estar hasta sin equipo. Pues a Nacho Méndez está poniéndose una cara. De Carlos Castro, impresionante. Está dejando pasar trenes y trenes y trenes y oportunidades por delante de su puta cara. Ayer, los primeros 45 minutos de Nacho Méndez, de locos. O sea, de locos lo mal que lo hizo. Bueno, así fue que lo quitó, pero es que, de verdad. Tienes la oportunidad de mostrar en una posición más adelantada, en una posición que vienes a sustituir a Villalba y haces lo que haces ayer. Cuidado. Volvemos al gol. Nacho Méndez hace una presión de mierda. Bogdan que sí, que no, que no sé qué. Y va a bien, en vez de ir a tapar, recula, 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 tira. Y luego entramos en el debate. Mariño canta, no canta. Yo, para mí, podía hacer más Mariño. Obviamente, porque estamos acostumbrados a ver a Mariño hacer paraés de la hostia, de la de su puta madre. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Mariño, pues está como el equipo. Pues está bajo, como el equipo. Y a lo mejor podría haberla sacado, sí. Pero es que también tira tapado. Entonces, sí, no hay un tiro muy fuerte, no hay un tiro muy esquinado. Pero bueno, a ver, la culpa hay de Mariño en el gol. No sé. Podría dar ahí un porcentaje de culpa, pero no le daría toda la culpa. Muchos de los que me comentáis por Twitter, por redes sociales y demás, siempre me está diciendo ahora lo de que hay que dar una oportunidad a Cuellar. Que debería de jugar Cuellar. Que habría que probar algún partido a Cuellar. Pues a lo mejor hay que probar a Cuellar, chavales. Yo eso no lo sé. Solo sé que si Mariño está mal, la defensa está mal, el centro del campo, salvo Rivera, está mal, pues los goles van a llegar en contra porque es que está todo mal. Tanto los jugadores como la mierda. Ayer, ¿a quién podemos salvar? Al Puma, que está como un avión. Una cosa que es tangible. O sea, Puma está como un avión. Rivera está siendo algo maravilloso de ver cuando juega. O sea, es que está siendo maravilloso de ver a Rivera. Fuera coñas. De entre toda la mierda, ver a Rivera en el medio del campo, ya es maravilloso. Kravets también tuvo ayer moderadamente bien y ya está. Es que ya está. Ayer que puedes salvar, nada más. No puedes salvar nada más. Bueno, si quieres puedes salvar a Yuca porque metió un gol que la empujó. Pero vale, porque estaba bien situado y ya está. ¿Quieres salvar a Yuca? Pues álvaro. ¿Qué más salves? ¿Qué más salves? Borja López vuelve a la alineación después de no sé cuánto. Está blandísimo Borja López. Está blandísimo. No oye ni su sombra. Babín, blandísimo. Bogdan. A verles venir. Porque además ayer a Bogdan si no hicieron 73-2 contra 1 por Caitor. Yo no sé dónde cojones andaba. Lo mismo. Pedro. La primera parte de ayer, Pedro, era yo veía a Luco rindo por todos los lados. Pero nunca tenía el balón decentemente o nunca movía el balón decentemente. Nacho Méndez a lo que estaba. Yuca era una isla presionando por ahí arriba. Fue una puta locura ayer la primera parte. La segunda parte sí que se cambiaron cosas y que... Pues bueno, vimos un poco más de fútbol. Incluso hubo alguna ocasión. Hubo un tiro desde fuera del área muy bueno de Kravets. Hubo un balón que se ponga a tirar Rivera. Cae a Yuca. A Yuca suelta y un hostiaz que lo manda a tomar por culo. No va ni a puerta. Hay otra jugada buena por banda derecha que mete en un centro cruzado. Creo que fue Ramírez. Que llegaba el Puma. Era el único que llegaba. Y justo y la saquen en el punto de penalti. Bueno, casi se mete en un gol en propio a ellos. Pero al final volvemos a lo mismo. La Real Sociedad ve en la primera parte. Métete un meneo de la hostia. Anule ni un gol. Del atacante sobre Borja López. Porque no hay ninguna falta. Yo sigo a la nule ni lo al Sporting. Y estoy en trance mental. O sea, estoy esquizo. Estoy reventándome contra este monitor a cabezazos. No hay falta ni ya absolutamente nada. Y volvemos también al debate que está en redes sociales. ¿Y hay penalti? ¿No hay penalti? ¿Y hay penalti? Ramírez no tiene que tener la mano ahí nunca. Que sí, que no puede cortar la... Pero tiene la despegada del cuerpo. Y el balón... Si no iba a puerta, iba muy cerca de puerta. Entonces ahí no hay mucho que dudar. Mano despegada. Balón que pega en la mano. ¿Y hay penalti? ¿Quién en el 94? Pues nos jodemos. Y ya está, no hay más. No sé cómo veis vosotros los próximos partidos. O sea, tenemos que sacar 12-15 puntos. Para llegar sobre los 50. Teniendo en cuenta que los de abajo sigan un poquitín en el pecheo. Pero estás a 6 del descenso. Y no hay esquina a ganar a la Real Sociedad B que pases de estar. Tú a ir empatando sigues a 9 del descenso. Tranquilísimo. Ganando, póneste a tomar por culo del descenso. En tierra de nadie. Pero es que perdiendo meteste en una pomada de cojones. De cojones la pomada en la que te estás metiendo. Y esa pomada puede tornarse en fango, en barro y meternos ahí. Y si este equipo toca descenso. Si este equipo se mete en descenso. Y ya sé que vais a decirme. Y ya estás tú tocando los cojones. El año pasado dije, este equipo sal del playoff. Cuando perdimos contra el Mirandés. Dije, este equipo no juega playoff. Pusisteis me pingando. En Twitter, en los comentarios. En todos los lados. En Instagram. Pero ¿cómo dices eso? Si sacamos y no sé cuantísimos puntos al Girona y al Rayo. Este equipo, si se mete en descenso, no sal del descenso. Si se mete este equipo en descenso, no sal del descenso. El Fuenlabrada acaba de fichar al Parrillas. El Parrillas ya sabemos cómo funciona. Va a llegar y en algún momento va a enganchar. Porque el Parrillas engancha. Yo no sé cómo cojoslo. Engánchate una rachuca. Va, apriétate. Vas a tener que jugar contra el Fuenlabrada. Tienes que jugar este fin de semana contra el Tenerife. Todavía tienes que jugar contra el Girona. Contra el Huesca. Contra el Ibiza. Tienes que jugar contra una pila de equipos de la Virgen. Tienes también, creo que, jugar contra el Corcón. Tienes que jugar, por lo que hablamos, contra el Fuenlabrada. Tienes que jugar... Hay partidos que puedes sacar. Las Palmas, que a lo mejor llegan la última jornada sin jugarse nada. Pero escúchame una cosa. Que yo ahora mismo estoy viéndolo muy negro todo. Y esto no hay una cosa que digas tú. Bueno, a ver, y una racha mala. No, es que todavía no salimos de la herencia de Gallego. De la racha, vamos, del récord absoluto este. Y de hacer una puta mierda de puntos. Todavía no salimos. Martí todavía no fue quien. A pegar un hostia encima de la mesa. A sacar un punto. O sea, la semana pasada escapó. Se nos en el tiempo extra. Y esta semana otra vez. Anímicamente el equipo, yo no sé cómo estarán. Yo creo que Martí, más que entrenar lo que ven siendo el juego. Tiene que entrenar que la peña desconecte el tarro de cómo estamos. Porque es que yo no sé si los jugadores están sobrepasados o qué. Pero la situación está tornándose incomplicado. Estamos seis puntos por encima del descenso. Los de abajo son muy malos. Vale, vale. Si tú no ganes, por muy malos que sean los de abajo, algo van a ganar. No sé, tíos. Yo la verdad que ayer acabé bastante quemado. De hecho, no hice el pospartido de noche porque acabé hasta los putos cojones. Súper embajonado. En Twitter y todo esto solo me pon la peña. La culpa era de Gallego. La culpa era de Gallego. Pues sí, ¿no? La culpa va a ser mía. La culpa va a ser mía. De que los 28 partidos anteriores vayamos como vayamos. No será culpa mía. No será culpa de Gallego que fundió a estos jugadores, que los traió y que no rotó y que los tuvo desenchufados a la mitad y que no hacía cambios. Va a ser culpa mía. La culpa será mía. Que lo llamaba yo. Oye, Gallego, cago en Dios. No hagas cambios. Que así tengo yo para decirlo en los pospartidos. Así tengo yo contenido. Cago en Dios, Gallego. No sé, la gente es gilipollas. Pero bueno, yo tampoco sé lo que te digo. Si no tienen quien los quieran, pues tendré que quererlos yo ahí en Twitter. Los acojo, los abrazo. ¿Sabes lo que te digo? Voy a dar a ellos mismos. Rubinos. Situación caótica, chavales. Volvemos un poco al germen, tío. Si es que al final te otorna en lo mismo. Tomes decisiones tarde. Las decisiones que tomes tarde suelen ser decisiones que tan mal tomáis. Y si no te adelantas a estas situaciones de un entrenador que ya tuvo aquí pasaísimo. Porque tuvo pasaísimo de tiempo. Porque este entrenador como fecha límite tenía que haber sido diciembre. Pues volvemos a lo mismo. Y ahora llega Martí y Martí a la puta cruceta con él. A la puta cruz como Jesús. Porque lleva dos partidos y ya tenía que haber ganado los dos. Porque, joder, es que si no lo culpará de Gallego. Pues claro que de Gallego. Y heredado. Y también tendrá parte rico. Y tendrá la mayor parte de todo. Pues los jinetes del apocalipsis. Que son los cuatro que manden. Que son los que, pues, fan lo que usar de los cojones. Aten y desaten. Compren praos. Y ya me dirás tú. ¿Para qué te va a valir una puta ciudad deportiva centro del torrendimiento? Bla, 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 bla. En primera RFF. Ya me lo cuentes. O sea, vas a estar sacando jugadores para competir en fútbol semiprofesional. O para cebar a otros equipos que si ven que saques algo te lo ventilen. Porque no vas a ser capaz de sujetar a nadie. Ya casi te cuesta sujetarlos ahora. Imagínate en primera RFF. Vas a ser el Parguela. El Parguela de primera RFF. Oh, mareo. Sí, sí, en primera RFF. Venga, tira de ella. Tira de ella. Ponte ahí a segar. Compra desbrozadores. Compra desbrozadores y... Ya se me ha pagado hasta la puta cámara, ¿eh? Hablando de desbrozadores y segadores. Compra cámaras también. CVC. Compra cámaras, anda. En fin, compañeros. Que partido de lunes. Empecemos la semana de puta pena. A ver este fin de contra el Tenerife cómo se da la cosa. Creo que de domingo a las 4. Tenerife viene haciendo un temporadón escandaloso. Bien de perder, si no me equivoco. No miren los resultados. Creo que perdió. Para ganarnos a nosotros tampoco hace falta ser ahora mismo el Bayern Múnich. Napeña, ya os digo. Nos vemos por Twitch. Ayer, por cierto, ayer en el directo de Twitch reaccionando. Pasamos de los 1.000 viewers en el pico máximo. Más de 1.000 espectadores en el pico máximo. Una media de cerca de 400. Pila suscripciones. Pila Peña Nueva. Yo agradezco con todos los que me seguís por ahí. Ya sabéis que aquí en YouTube estoy subiendo o reciclado de Twitch o poques cosas. La fuente principal ahora mismo hoy es Twitch. Y nada, pues de verdad que muchas gracias por ayudarme allí, por apoyarme allí. Sois la polla. Y nada, que estamos con el Gran Turismo 7 también. Cambiamos de fútbol a coches para que la mente también despeje un poco. Porque si no, si estoy todo el día pendiente del Sporting... Madre mía. No sé. Va a darme algo cualquier día de estos. Bueno, va a darme algo cuando toquemos el descenso. Amigos, un abrazo fuerte. Ya os leo en comentarios. ¿Vale? Venga. Vale. Pucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!